Música Bueno, nuevamente estoy con ustedes y ahora voy a trabajar una nueva actividad de ardora La actividad que voy a trabajar es ordenar las palabras de una frase o una serie Yo ya avance con dos, voy a mostrarles como funciona Solo tenemos el espacio para cinco frases Aquí yo ya puse dos, única y exclusivamente damos click Y ponemos una frase que puede ser de alguna asignatura Puede ser de algún personaje histórico Como por ejemplo Mi patria es primero Pueden ustedes observar, ya puse la cinco Posteriormente me voy aquí a poner el botón siguiente Y pongo la palabra siguiente Porque si únicamente pongo selecciono este cuadro Y no pongo la palabra, pues solo va a aparecer el cuadro y no va a aparecer la palabra siguiente Posteriormente paso a la segunda pestaña Aquí voy a ponerle muy bien hecho Voy a dejar el límite de tiempo abierto Mostrar intentos y aciertos Poner puntuación Este botón comenzar funciona en el momento en que yo limito el tiempo Muy bien hecho Y voy a ponerle el número 20 Y aquí en selección Estaba en color naranja Voy a utilizar un color morado Y de ahí me paso a página web En página web voy a poner ordena correctamente las palabras de la frase Con una medida de 20 Para las letras El título de la ventana a ordenar Una línea de separación Una línea de separación entre actividad de autor Mi nombre es José Francisco Leva Vázquez Y número 20 Y lo voy a poner en el centro Y además voy a enmarcar las actividades Si voy a enmarcar las actividades Vamos a ver como funciona para que ustedes lo vean Por ejemplo aquí mi patria es primero Correcto Espacio que de esta manera funciona Que ocupa Un cuerpo Perfecto Siguiente Y de esa manera funciona Pueden ustedes observar que Este es el proceso Espero que esta actividad les haya quedado muy claro De mi parte es todo Antes Hacer lo siguiente Lo que normalmente siempre tenemos que hacer es Aquí Ordenar Palabras le vamos a poner Para que no nos vayamos a equivocar Y ya saben a que carpeta lo vamos a mandar A la carpeta de Ardora Y donde esta actividades Ahí se van a guardar Yo de todas maneras tengo que crear Un archivo Para que posteriormente si yo quiero Lo puedo Lo puedo Este Trabajar Trabajar Siempre y cuando Aquí va a quedar guardado Aquí en la actividad Si le pongo Ordenar Palabras Ahí queda guardado Para Que yo lo pueda modificar Y por último Ya saben Publicar la actividad Tiene dos Uno aquí en el icono del mundo Y otro Aquí en publicar actividad Ahora si de mi parte es todo Quedan sus órdenes Hasta pronto More fire Fire glow And what am I deal with